¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy su compa Tom Simiu Cheney de Armas de Fuego a 360 grados en México Y es una pregunta que constantemente me hacen ¿Son o no legales los cartuchos de punta hueca o de efecto expansivo? No te despegues, ahorita te digo si son o no son Armas de Fuego a 360 grados en México Y bueno, fíjense que esta pregunta tiene mucho sentido y mucho no sentido Mucha gente dice, bueno yo he ido a depósitos establecidos donde se venden cartuchos de forma legal A gente que tiene sus papeles en orden Y también han ido a la Secretaría de la Defensa Nacional Directamente a la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones Y me dicen, oye pero si me venden cartuchos expansivos o soft point de punta suave Para lo que es actividades cinegéticas o tiro deportivo ¿Por qué sí? Porque ¿Cuál es el objetivo de las actividades cinegéticas? Es abatir a la presa y generar el menor sufrimiento posible Pero el objetivo es que muera Aunque se oiga raro, ese es el objetivo de la cacería Lo que quieres es que tu presa muera, ¿Va? Y a diferencia de lo que es la munición para defensa Para defensa personal o defensa del hogar Para protección del domicilio ¿Por qué no se permiten este tipo de municiones? Simplemente porque... Porque el efecto que tienen pues aumenta el daño que se le genera al objetivo Y lo que no se quiere es... Lo que quieres es detener al agresor Pero no lo quieres matar Ese es el detalle para no meterte en broncas con derechos humanos Todo ese rollo La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo Señala en el artículo 11 Que están prohibidos Bueno, son considerados de uso exclusivo del ejército Todos aquellos cartuchos con artificios especiales Como expansivos de gases Como trazadores Como fumígeneos ¿Fumígeneos? Fumígenos, perdón Incendiarios, perforantes Y para lo que son escopetas También se encuentran prohibidos Todos aquellos que sean superiores al 00 O sea, .84 centímetros de diámetro Aquí es en donde se prohíben los famosos slugs Por aquí les estará saliendo una imagen de un slug Miren, ahí está Un slug no está permitido Para utilizarse en escopetas Ni para cacería Ni para tiro deportivo Ni para protección de domicilio Claro que para aquellas personas Que se les permite Proteger su domicilio Con una escopeta O un rifle calibre 22 Como vendrían siendo Comuneros, ejidatarios y jornaleros A ellos sí se les permiten Armas largas Para lo que es la protección Pero en lo que es la zona conurbada Se te permiten pistolas Y revolvers De inicio Porque lo señala La ley federal de armas de fuego Y explosivos En el artículo 11 En su fracción F Ahí señala Lo que ya les expliqué Hace un momento Y por lo que les comentaba De que se trata De detener a un agresor No se trata de matarlo Se trata de poder Frenar una agresión Poderte defender Más no necesariamente Quitándole la vida A otra persona Y si tú Ya estás De acuerdo a la ley Con tu arma registrada Para protección de domicilio Y dices Bueno De acuerdo a la ley Yo tengo mi arma Yo la tengo registrada Muy bien Pues no pierdas Esas ventajas Que te da tener Tu arma de fuego registrada Por utilizar cartuchos De munición expansiva Yo te puedo decir Que no sirve de nada A tener munición expansiva Si no tienes práctica Tu Si no tienes práctica Con tu arma de fuego Te recomiendo más Que practiques Constantemente Con tu arma de fuego A que compres Municiones expansivas Que si Te darán una mayor ventaja Pero En dado caso De que algún día Tengas que utilizarlas Algún día Tengas que utilizarlas Puedes tener más broncas Que beneficios Así que No pierdas Las ventajas Que tienes Con tu arma bien alineada Por usar cartuchos Pues que no debes Va Y bueno señores Este video está muy sencillo Hoy 26 de diciembre Ya estamos a punto De cerrar el año Pásenla muy chingón Y ahí la vemos Vamos